Buenas tardes, gracias compañeros de Estudios Centrales de Algo Comado, la televisión digital ubicados en la comunidad de Jocomico. Esto queda aquí entre Nueva Aldea y la comunidad de Mateo, donde lamentablemente pues una niña de un año ha fallecido. Pues supuestamente se fue a un balde de agua la niña, aquí está su madre. Permiso, bueno, muy triste. Este es un lugar bastante retirado acá donde estamos. Pues estaba poquito, tenía poquito el balde, sí. Se metió de un solo y yo venía el instante. Este es un informe especial. Cuando ya estaba ella adentro del baldecito de agua. De un solo y de ahí la saqué y estaba bien, pero nadie. Bueno, Dios, ¿sabe lo que hace? Solo. Bueno, vamos a llamar a las autoridades que ven acá porque si no llegaron ni la policía, el ministerio público para que haga el levantamiento acá, ¿verdad? Sí. Ya venía el ministerio público. Para hacer el levantamiento de Andrea. De Andrea. 14 meses de edad. 14 meses de nacimiento. Bueno, gracias por atendernos, por dejarnos entrar aquí a su humilde vivienda. Este es un informe especial. ¿Dónde es que se o en un balde que está acá afuera? Sí. En este balde. Vamos a salir aquí con cuidado. También nos andan acompañando aquí estudiantes de Unitec. Verificando nuestro trabajo. Un informe especial. Y nos andan acompañando acá unos estudiantes que están sacando también clase de periodismo. Y en este balde fue. Este balde que se encuentra en esta pequeña cocina. Un informe especial. Bueno, lamentable lo que ha ocurrido acá en esta comunidad de Jocomico. Esto es una montaña. Estamos entre Nueva Aldea y también Maceo. Maceo, aquí en el Distrito Central. Bueno, con imágenes de Miguel Ordóñez. Lamentable lo que ha ocurrido acá. Nos tropezan a sus padres de esta niña de 14 meses. Así que yo vuelvo con ustedes a Estudios Centrales.